el palacio de salomón capítulo 7 salomón construyó su palacio en 13 años lo concluyó en su totalidad construyó la sala del bosque de libano de 100 codos de longitud 50 de anchura y 30 de altura sobre cuatro hileras de columnas de cedro con vivas también de cedro que reposaban sobre las columnas un artesonado de cedro reposaba sobre los travesaños que apoyaban sobre las columnas 45 en total 15 por cada fila había tres filas de ventanas con celosías unas frente a otras de tres en tres todas las puertas y montantes eran cuadrangulares unas frente a otras de tres en tres hizo el pórtico de las columnas de 50 codos de longitud y 30 de anchura el pórtico estaba en frente de las columnas y había columnas con un docel en frente hizo el salón del trono o de la audiencia donde administraba justicia estaba recubierto de cedro desde el suelo hasta las vigas el edificio en el que residía en otro patio en el interior del pórtico tenía la misma estructura hizo también otro edificio como este pórtico para la hija del faraón que salomón había tomado por mujer todo era de piedras selectas talladas a medida cortadas con sierra por los lados externos e internos desde los cimientos hasta las cornisas y en el exterior hasta el patio principal los cimientos eran de piedras de calidad grandes piedras de 10 y de 8 codos y encima piedras escogidas talladas a medida y madera de cedro en el exterior el patio principal tenía en torno tres filas de piedras talladas y una de vigas de cedro igual que el patio interior del templo de llave y el pórtico del palacio girar el broncista el rey salomón envió a buscar y trajo a girar de tiro era hijo de una viuda de la tribu de neftali su padre había sido un tirío artesano del cobre estaba dotado de conocimiento pericia y habilidad para ejecutar cualquier trabajo en bronce se presentó ante el rey salomón y llevó a cabo todo el trabajo encomendado las columnas de bronce fundió las dos columnas de bronce una media 18 codos de altura y 12 de circunferencia lo mismo la segunda columna hizo dos capiteles de bronce fundido de cinco codos de altura cada uno con objeto de situarlos sobre lo alto de las columnas hizo dos encajes y dos trenzados a modo de cadena para los capiteles en lo alto de las columnas un trenzado para cada capitel hizo dos hileras de granadas alrededor de cada trenzado los capiteles que estaban en lo alto de las columnas tenían forma de azucenas 400 en total colocaban sobre la moldura situada detrás del trenzado 200 granadas alrededor de cada capitel erigió las columnas ante el pórtico de la nave alzó la columna de la derecha y la llamó yaquil elevó la columna de la izquierda y la llamó boas los capiteles que estaban en lo alto de las columnas tenía forma de azucenas concluyó el trabajo de las columnas el mar de bronce hizo el mar de metal fundido que medía 10 codos de diámetro 5 de altura y 30 de circunferencia debajo del bronce había calabazas todo alrededor dando vuelta al mar a lo largo de 30 codos había dos filas de calabazas fundidas en una sola pieza reposaba sobre 12 bueyes 3 mirando al norte 3 al oeste 3 al sur y 3 al este sobre ellos se asentaba el mar quedando hacia el interior las partes traseras de los bueyes su espesor era de un palmo y su borde era como el de caliz de la flor de azucena su capacidad era de 2000 medidas las basas móviles y los estanques de bronce hizo también las 10 basas de bronce de 4 codos de largo cada una 4 de ancho y 3 de alto la estructura de las basas era esta tenía paneles y los paneles estaban entre listones sobre el panel que estaba entre los listones había leones bueyes y querubines lo mismo sobre los listones por encima y por debajo de los leones y de los toros había volutas de metal labrado cada basa tenía cuatro ruedas de bronce y ejes de bronce sus cuatro pies tenían asas debajo de la pila y los apliques estaban fundidos su boca desde el interior de las asas hasta arriba tenía un codo la boca era redonda teniendo un soporte de codo y medio sobre la boca había también esculturas pero los paneles eran cuadrados no redondos las cuatro ruedas estaban bajo los paneles y los ejes de las ruedas estaban en la basa la altura de cada rueda era de codo y medio la forma de las ruedas era como la forma de la rueda de un carro y sus ejes sus llantas sus radios y sus cubos todo era de metal fundido había cuatro asas en los cuatro ángulos de cada basa la basa formaba un cuerpo con su asa en la cima de la basa había un soporte de medio codo de altura completamente redondo y en la cima de la basa los ejes y el armazón formaban un cuerpo con ella grabó sobre las tablas querubines leones y palmeras y volutas alrededor de esta forma hizo las 10 basas una misma fundición y un mismo tamaño para todas hizo 10 pilas de bronce de 40 medidas cada una cada pila medía cuatro codos había una pila sobre cada una de las 10 basas colocó las basas 5 al lado derecho del templo y 5 al lado izquierdo del templo el mar lo colocó en lado derecho del templo hacia el sureste mobiliario menor resumen girán hizo los ceniceros las paletas y los ac3 girán concluyó toda la obra que el rey salomón le encargó que hiciera para el templo de llave dos columnas las molduras de los capiteles que estaban sobre la cima de las dos columnas los dos tensados para recubrir las dos molduras de los capiteles que estaban en la cima de las columnas las 400 granadas para los dos trenzados dos filas de granadas para cada tensado las 10 basas y las 10 pilas sobre las basas el mar y los dos cebollas debajo del mar y los ceniceros las paletas y los ac3 todos estos objetos que girán hizo al rey salomón para el templo de llave eran de bronce bruñido el rey los hizo fundir en la vega del jordán en moldes de tierra entre su cot y sartán en cantidad tan enorme que no era posible calcular el peso del bronce salomón hizo todos los objetos que había en el templo de llave el altar de oro la mesa sobre la que se ponían los panes presentados de oro los candelabros delante del santuario 5 a la derecha y 5 a la izquierda de oro fino las flores las lámparas y las despabiladeras de oro las cucharas los cuchillos los ac3 las copas y los braceros de oro fino los bosnes para las puertas del santuario interior el santo de los santos y para las puertas de la nave del templo de oro cuando se completó toda la obra que el rey salomón había hecho en el templo de llave salomón hizo traer todo lo consagrado por david su padre la plata el oro y los objetos y lo depositó entre los tesoros del templo de llave de llave salomón hizo traer todo lo consagrado por la parte de oro y los objetos y lo recomiendo que el rey salomón hizo traer todo lo consagrado por el templo de oro y los